A ti que eres de mi barrio Que eres de mi propia gente Humilde como la oveja guiada del mismo pastor A ti que has vivido marginado Por las masas prepotentes Te doy mi grito latente de alerta y de corazón A ti que eres de mi barrio Que eres de mi propia gente Humilde como la oveja guiada del mismo pastor A ti que has vivido marginado Por las masas prepotentes Te doy mi grito latente de alerta y de corazón Yo traigo de mi experiencia Con verdadera conciencia Lo que te dice mi son Que debes tener conciencia Para una vida mejor Y no caigas en las garras El vicio es inmenso mal Y no sueltes tus amarras Al excedente social Tú que eres adolescente Lo mismo que ahora yo soy Eres mi pueblo de gente Por eso te doy calor Eres mi pueblo de gente Por eso te doy calor Por eso yo te canto Yo cantaré, yo alegraré para ti Por eso yo te canto Soy libre como la brisa Y ahora si soy feliz Por eso yo te canto Quiero que tú me escuches Por eso yo te canto Vamos a luchar unidos Buscando un solo ideal Por eso yo te canto Olvida los vicios mi pana Y vamos a trabajar Que soy yo te canto Barrio pueblo y pueblo en barrio Todos a laborar Por eso yo te canto Y de Venezuela Con cariño De Luis Cruz Y la banda H Udima Yo vine a poner banderas Para vivir en los barrios Aquí en Venezuela Por eso yo te canto Yo cantaré Por eso yo te canto Por eso yo te canto Vamos a estrechar las manos Escucha a Venezuela Por eso yo te canto Estás oyendo tío Eli Y mira como vendo Saboroso A mi gente de retiro Quiero yo dedicar A la carrilla A Raúlito Y a Nicolás Soy yo te canto Juliana no existe olvido Por eso yo te canto De las cosas que enseñaste Y de tu apoyo Y de tu apoyo Y de tu apoyo Música ¡Suscríbete al canal! Mi gente, mi barrio, mi pueblo Para la banda y su salsa joven Es un verdadero placer Seguirle cantando como todos los días Y a las personas Que de una manera u otra Nos han ayudado Muchas gracias De parte De todos los muchachos Y de parte del CUTIMA ¡Suscríbete al canal!